Y sigue la fiebre de Leonel Messi en Miami a través de las redes sociales. Se ha publicado la presencia del Astro Mundial del Fútbol en el sur de la Florida haciendo compras en supermercados. Mientras sigue la cueta regresiva para este próximo domingo donde se espera el anuncio oficial de la integración del campeón argentino al Inter de Miami. Los fanáticos aguardan para tratar de encontrarse con el ídolo mundial. Y es que hasta un plato de comida se ha convertido o ha adquirido el nombre de Messi en un famoso restaurante de la Ciudad del Sol. Para los detalles hacemos contacto a esta hora con nuestro compañero y también fanático de Leonel Messi, José Pernalete, quien se encuentra en Miami. José, muy buenos días para ti. Adelante. Así es, amigas y amigos de NN24, muy buenos días. Se trata de una gran expectativa que tiene la fanaticada de Leo Messi acá en el sur de Florida. En cada uno de estos establecimientos conocidos como bares deportivos, así como también en supermercados e incluso en casas de familias se habla sobre lo que pueda suceder en cualquier momento ante la aparición de Messi en los espacios públicos. Hemos visto cómo en las redes sociales el astro argentino fue fotografiado en un conocido supermercado localizado acá en el estado de Florida, localizado específicamente en la ciudad de Hollywood, al norte de la ciudad de Miami. Muy cerca de donde se va a llevar a cabo la presentación durante las próximas horas. Mientras tanto, hay todavía manifestación exacerbada por parte de los fanáticos quienes aguardan por la aparición oficial del astro argentino Leo Messi ante su incorporación al Inter de Miami. De hecho, incluso a continuación vamos a ver, además de los fanáticos, vamos a ver lo que ha sido el pronunciamiento por parte de un conocido restaurante que le ha dedicado a Leo Messi precisamente la confección, la preparación de un sándwich en su nombre. Estoy emocionado para que venga Messi por acá. Veremos de Texas, de McAllen, del sur de Texas, y veremos aquí para visitar el estadio emocionados, y la verdad que sí, vale la pena venir por acá. El primer juego aquí va a explotar, va a venir gente de todo el mundo, algo que todos estamos esperando. Va a subir mucho el marketing, las ventas. Trabajar con el mejor jugador mundial y como personaje, como brand ambassador, que es Leo Messi. Tenemos un partnership con él de cinco años. Además del anuncio oficial durante este domingo, se espera que para el próximo lunes se lleve a cabo una rueda de prensa en la que el propio Leo Messi le hable a los medios de comunicación social y al mundo entero desde Miami. Es la información desde acá, desde el sur de Florida. Muy buenos días, amigas y amigos de NTN24. Soy José Perralete.